Reina de Pozuzo, vuela, 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 vamos. Eso, eso. Y en Ducenia, tremendo tiempo, vamos. María Alejandra y Ducenia. Dale, vas a ser la mejor Ducenia. Dale, Alejandra, figúralo. Vas a ser la mejor Ducenia, vamos. Vamos, Lu con todo. Tremenda ventaja, vamos, Ducenia. Vamos, Ale, si se puede. Dale, Alejandra, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ponlo bonito, ponlo bonito. Vamos, Ale, vamos, 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 vamos. Ya, ya, ya. Corre, 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 corre. Bien, Alejandra, Valdurria. Ay, Correa. Ay, Ducenia, 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 Ducenia. Bien, Ale, asegurando, ahí el punto. Patricio, Pati, Pacha. Pacundo, 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 mírame, ven, mírame. Pacundo, no seas faltoso, es un punto, no 300 puntos, querido. Así es, te faltan 299 para que vales. Pacundo se acerca a felicitar a Alejandra de Gorria por su desempeño en esta última competencia. Patricio, Patricio, clásica del Pacífico, terrenero en la semifinal de esta guerra. Peter, Peter, por eso es que el equipo está como está, la desunión, porque, claro, Pacundo apoya al equipo contrario. Así ha sido desde un principio. A mí no me interesa, no me afecta en nada, pero así es. Ahorita viene Karen también a apoyar al otro equipo. Así es. Ducelia, una preguntita, Ducelia, disculpa. Ducelia. Sí, Karen. Yo quiero decir algo, puedo decir algo de la semana pasada. Ducelia está con un carácter insoportable, no sé qué le está pasando, pero ella es la que está fomentando la desunión al equipo. Si ella quisiera arreglar algo, lo diría de manera interna. Por eso tenemos un camerino. No desfogar su histeria, su ira, delante de cámaras. Somos un equipo y así nos debemos mantener. Ahí está. Sabe las palabras, Karen Dejo. Sabe las palabras, querida. Oye, la verdad que parecen niños. De verdad. Un poquito, ¿no? Un poquito de seriedad también, chicos. ¿Qué pasa? Tranquilos. ¿Somos un equipo o qué? Un grupo, nada más. Creo que somos un grupo, porque equipo nos apoyamos entre todos. No sé qué está pasando.